Hola a todos Ahí sí Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los presentes acá desde Chile Un gusto poder contar con todos ustedes, ¿cierto? A lo largo de toda Latinoamérica Pues me presento Mi nombre es Guillermo Díaz León Soy profesor de Educación Física Especializado en Post-Tratamiento Quinésico Magíster en Actividad Física y Salud Doctora en Actividad Física Estoy cursando un MBA Estoy estudiando en un hotel también Ingeniería Industrial y Administración Así que Sinceramente un gusto poder contar con todos quienes están participando ahora Y además cabe mencionar La contingencia que estamos viviendo hoy por hoy La pandemia nos ha dejado muchos mensajes Que uno de los más importantes, ¿cierto? Es que se requiere la fraternidad Se requiere el amor, se requiere el abrazo Por más, ¿cierto? Que las cosas materiales Las cosas materiales pueden ser desencadenantes de trabajo, ¿cierto? O de cierto estatus Pero es muy importante un abrazo Hay una frase muy... Me encanta Me encanta Que es de Alejandro Podrovsky Que apunta a que un gramo de bondad Vale más que una tonelada de intelecto Esto es fundamental Dado que Si usted con humildad, cierto compasión Usted entrega lo que requiere Claramente le va a ir demasiado bien Así que... Pues eso Los quiero felicitar Por su... Los quiero felicitar Y agradecer, mejor dicho Por estar acá Lo que vamos a hablar El día de hoy Es el rol de la actividad física En tiempos de home office Y la relación que tiene con el sistema inmune Dado esto Quedan llanas las preguntas Por cualquier duda o consulta que ustedes tengan Felices de poder estar acá y poder contestar Cabe mencionar que En el hogar, cierto Hay muchos trastornos Hay muchos problemas En los cuales hay espacios muy pequeños Que hay mucha gente habitando ¿Y qué significa esto? Que nuestro hogar se tuvo que transformar de partida En lugar de trabajo Que a veces no tengo las condiciones necesarias, cierto Para poder realizar este trabajo Otro lado los niños Que están en colegios, cierto Que están en la escuela Que están en clase online Los universitarios Las mascotas que también Están todos en hogar O sea, que se ha tenido que modificar Completamente nuestro hogar Y ahí la importancia Y el rol que tiene la actividad física Para esto Este es mi gimnasio Lion Fitness Center Que lamentablemente hoy por hoy Está cerrada esta pandemia Desde el 13 de marzo Pero cabe mencionar que Usted puede realizar actividad física en su hogar Claramente es mucho, mucho mejor Realizar, hacer ejercicio Que no hacer nada La OMS Realiza ciertas sugerencias Con actividad física Que más o menos Son casi Aproximadamente 150 minutos de actividad física a la semana Saludo a todos los que están hablando Ahí en comentarios Muchas gracias Cabe mencionar Que de esos 150 minutos Que la OMS sugiere Se han hecho estudios Aproximadamente que en Chile Hablando de mi país De Chile Sobre el 70-80% De la población es sedentaria Lo que conlleva Que tienen muchos trastornos metabólicos Diabetes Hipertensión Y esto nos aleja mucho De lo que pasa en Latinoamérica Los altos índices de obesidad Por ejemplo En México En Chile Cierto Que están Están un poco por debajo De Estados Unidos Si hay una relación Comparativa a nivel poblacional Claramente es mayor Por la densidad que hay En estos países Verso Estados Unidos Que es un tremendo país Tienen muchísima cantidad De gente Dado esto Acá vamos a dar ciertos tips De que se sugiere realizar En base al ejercicio Que es lo que pueden hacer en casa Por que me ayuda El sistema inmune El home office De verdad que ha llegado Quizás para muchos Para quedarse Pero hay que hacerlo De una buena manera O si no Puede pasar la cuenta A nivel del sistema nervioso central Recuerden que el estrés O el síndrome del burnout De este hombre quemado Cierto Genera Muchas patologías Anexas Y asociadas Perfecto Puede ser Aumento de la presión arterial Aumento Una carga estresora Demasiado alta Por ende Voy a tener un mayor Mayor descarga eléctrica A nivel del sistema nervioso Por ende Voy a estar más irritable Esto que significa Merma la síntesis De ATP Entonces ando con menos energía De verdad que andar estresado ¿A quién le gusta? Pues a nadie Es muy No es entretenido Cierto andar estresado Por el contrario Aquí sugiero Tomar ciertas consideraciones Si ustedes están en su hogar Idealmente buscar un lugar Que esté Que esté bien iluminado Que tenga una buena ventilación Tener mucho ojo Con las superficies Que puedan tener Algunas esquinas Con puntas Cierto Que puedan ser peligrosas Algunas superficies Antigelizantes Como alfombras Y ahí pueden realizar Actividad física Beber agua Antes Durante Y después del ejercicio Eso es fundamental Usted sabe que Se sugiere Entre dos a tres litros De agua al día Dado que nuestro metabolismo Funciona con mucha agua Dejando las bebidas De infusiones fuera Solamente agua Este tesoro Alguien mundial Que se está perdiendo Dado esto Como mi cuerpo Necesita esta benzina Metabólica Que es el agua Cierto Recordando que El 80% De nuestra célula Como tal Está formada por agua Entonces De vital importancia Este líquido Por eso Hago el hincapié Antes Durante Y después Recordar un mínimo De tres veces a la semana Moverse Según lo que apunta La OMS Y otro punto Muy importante Es buscar este tipo De espacio Aunque sea pequeño Hacer el espacio El aumento Calórico Diario Que estamos teniendo Hoy en día Se ve Cierto Reflejado En tasas De aumento De peso Recuerden que Hay aumento De peso Sobrepeso Obesidad Trastornos Asociados ¿Qué significa esto? Aumenta la carga Estresora Aumenta la tensión Arterial Disminución Del volumen Sistólico Aumenta la resistencia Vascular Periférica Muchos trastornos Que se den involucrados Por no hacer nada Pero que en nuestro hogar Si podemos hacerlo Ese es el mensaje Que les quiero dar Basta con que Usted tenga Un poquito de energía Y un poquito de ganas Y lo haga Las excusas No sirven acá Las excusas No existen Si usted tiene ganas De hacer algo Háganos Esto nos ha dado mucho Pues nos ha dado Mucha Mucha Una Una Nos ha dejado Una enseñanza Tremenda Esta enseñanza Es cierto que Hay que disfrutar De las cuestiones Simples de la vida A veces uno va Corriendo por la vida Yo creo que a muchos Los que están atrás Les pasa Pero ¿Qué pasa con Un juego Con tu hijo O con tu hija Jugar con el perrito Jugar con el gato Que si lo miramos Hoy en día También puede ser Una actividad física Cierto Integrar a las mascotas Para evitar La carga estresora Que hay en los animales También Que este home office Ha convertido De esta pandemia Es cierto Un estresor Más también A nivel De nuestra Mascota Dado esto Este estrés ¿Qué genera? Genera Una descarga De cortisol Un aumento De la síntesis De cortisol A nivel Sistémico ¿Qué conlleva esto? Al tener elevaciones De cortisol Voy a andar Muchísimo más estresado Por ende Mi trabajo En hogar Va a ser distinto No va a ser quizás Con la misma energía O las mismas ganas Cierto Que tenía cuando iba Al trabajo Al trabajo físico En los tiempos Normales Cierto Que estamos Se están tomando Se están retornando Poco a poco Al tener esta elevación Voy a tener Una irritación Que esta irritación Lamentablemente Se va a ir transmitiendo En todos los integrantes De mi círculo Más directo De familia Y esto ¿Qué va a conllevar? Lamentablemente Muchos trastornos Además de salud Trastornos psicológicos Que esto Es uno de los grandes enemigos Que está generando La pandemia Hoy en día Estos trastornos Psicológicos Trastornos psicológicos Los cuales No se están tomando Según políticas públicas Que pudieran analizar Diversos países Se está dejando Un poco de lado Perfecto Por favor Estoy llano Que me hagan Preguntas Consultas Feliz voy a poder Tratar de respondérselas Otro punto importante A mencionar Es el beneficio Que tiene a nivel De sistema inmune El ejercicio En este tiempo De home office Hay una revisión Muy interesante Que sacó La escuela americana Medicina del deporte Que fue hace Dos o tres meses Una revisión En la cual Apunta Los beneficios Del ejercicio Cierto Para el sistema inmune Como síntesis Les puedo mencionar Que Hay una disminución De ciertas Interleuquinas Inflamatorias Que eso Claramente Conlleva A una menor Inflamación sistémica Como dato Las personas Que sufren Hipertensión Que yo creo Que hay muchísimos Generan una Inflamación A nivel sistémica Que en medida Por ciertos medicamentos Como las familias De los arados Por ejemplo Ok Dado esto La importancia Que tiene El ejercicio Como fármaco Yo siempre le digo A mis alumnos En la universidad Saludo a ellos A los chiquillos De la universidad Mayor ¿Cierto? Mis alumnos El rol Que presenta El ejercicio Como fármaco Es una cuestión Muy importante Que gratis Que la única Pila y vecina Que necesitamos Es tener las ganas Claro Se sugiere Que sean guiados Por profesionales Del área Y que Hay que tratar De evitar A seguir ciertos Influencers Que no tienen Los conocimientos Para adquirir Una pauta de ejercicio Eso es fundamental Dado que Un profesional Capacitado De actividad física Puede dar Tips Ciertos Sugerencias Conquicionales Que eso está bajo El nutricionista Como tal Se pueden Prescribir Rutinas de ejercicio Acorda a los Mitícuadas De cada persona Sintetizando El ejercicio Hoy por hoy Se está dejando Un poco de lado Porque se está Ya llevamos Muchos meses Confinados En este Home office ¿Cierto? A esta pandemia Pero los invito Por favor A retomar Tiene un beneficio A nivel De sistema Nervioso Vas a andar Más feliz Han escuchado Hablar que la actividad Física Libera ciertas Endorfinas La explicación Científica Es que se liberan Beta Endorfinas A nivel De sistema Nervioso Estas Beta Endorfinas Que generan Generan Estados Placenteros De felicidad Al igual Comparables Con ciertos Tipos De alimentos Cierto Como lo son Derivados De ciertos Mariscos Derivados Por ejemplo Un chocolate Con un cacao De alto Índice Alto porcentaje De cacao Son un 80% Genera esta liberación De estas Beta Endorfinas Que te van a generar Ese estado Placentero Pues el ejercicio Lo tiene Ya tenemos Una ganancia Segunda Ganancia Súper Importante Que disminuye Parámetros Asociados Por ejemplo A trastornos Metabólicos Disminuye El colesterol LDL Que es el colesterol Conociado como El colesterol malo Cierto Aumenta el colesterol HDL Que es el colesterol Bueno También puede disminuir Ciertas partículas Del colesterol BLDL Raya Para la suma Me trae beneficios También a niveles Metabólicos Dos beneficios Muy importantes Tercer beneficio Que puedo concatenar Y puedo incentivar A quienes están A mi alrededor A los niños Cierto A tu padre Si tienes La suerte De tener A tu papá Vivo Y estar con ellos En este periodo A tu A tu pareja Cierto Hasta tu mascota Pueden incentivarlo A que esté ahí Contigo Haciendo ¿Cuál es la idea De esto? Generar un círculo Virtuoso No vicioso Con respecto Al ejercicio Cuarto Potenciamos Al sistema Inmune En que no tenga Un estímulo Cierto Agresor De estas De estas Interloquinas Inflamatoria Que genera Que genera Que genera Muchos trastornos Da la abundancia Inflamatoria Cinco Ayuda A aumentar Una carga De anticuerpo Por ende Pone al cuerpo En un estado De mayor defensa Seis Seis Puedo recuperar Y trabajar Mi musculatura Inspiratoria Hay estudios Muy interesantes En Italia Que se han dado En pacientes Que han tenido COVID Positivo Que se ha demostrado Que Pos Cierto En periodo Pos recuperatorio Han tenido Una mejor respuesta Los pacientes Que realizaban Actividad física Que tenían Una buena musculatura De la zona Central Cierto Trabajada Acá no hay que usar La palabra Tonificada Porque esa palabra Queda fuera de lugar Palabra sencilla El músculo Siempre va a estar En un tono muscular ¿Qué significa esto? Siempre va a tener Una tensión Porque necesitas Estar en un estado Para poder Mantener Y vivir Y generar Mis respuestas Fisiológicas Normales Perfecto Las personas Que tienen Un buen estado Muscular O sea Una musculación Adecuada Que realizaban Actividad física Constante Ellos si presentan Cierto Una mejor Recuperación Más rápida Dado este otro Grupo de pacientes Que no tenían Una muy buena Recuperación Y se demoran Un poco más Se puede recuperarse Séptimo Otro punto Importante Es que me ayuda Y favorece La bolemia Pues ¿Qué significa Esto bolemia? A nivel Sanguíneo Cierto Y a nivel De líquido En mi cuerpo Mientras más líquidos Hay Mayor tensión Va a haber El ejercicio Es capaz De disminuir Esta bolemia Por ende Si a menos cantidad De líquidos ¿Qué va a pasar? Da como resultante Menor volumen Y eso significa Que va a bajar Mi presión arterial Raya para la suma A quien le bajo Una carga Es a mi corazón A nivel A nivel central Cierto Disminúa Esa carga Tan estresora Si se dan cuenta Hacer ejercicio Pues que tiene Muchos beneficios Muchísimos Eso es lo importante Y pues eso es el Eso es el El meollo Cierto De esta De este envío Que estamos realizando Y gracias A UTEL Cierto Y a UTEL Chile Por darme la posibilidad La oportunidad De poder conversar Estos temas Con ustedes Otro punto Muy importante Pues que me gustaría Mencionar Ahora Es la Es la práctica De cómo Influyen niños En la actividad física Nosotros tenemos Cinco cualidades físicas Madres Ok Entre ellas Las más importantes Las fuerzas Cierto La resistencia Y la velocidad También encontramos La flexibilidad Y a la coordinación Que entro Es hasta el equilibrio Y la agilidad Dado esto En niños Es fundamental Potenciar Esos patrones motores También hay estudios Muy interesantes Que son metanálisis Que se hacen A larga data Que apuntan A lo siguiente En niños Que tienen problemas De obesidad O sobrepeso Cuando son niños Se toma Ese mismo grupo Cuando son grandes Que pasa Más del 60% Presenta trastornos metabólicos Presiones Le da Aumento Del colesterol Cierto Aumento Del síndromo Ovario poliquístico Que es muy importante Después voy a explicar El por qué Y eso conlleva A que Si no Enseñamos A los niños A los niños Además de enseñanza Que dan mucho amor Cierto Si no enseñamos Y enseñamos con amor A los niños Claramente Cuando adultos Van a tener Muchas Muchas trabas Y muchos trastornos Eso es lo importante Que el ejercicio hace Uno Mejora la salud En periodos más adelantados Cuando son adultos Dos Aumentamos Cierto El gasto calórico Del niño Por ende Disminuimos Una carga Excesiva Del sistema Nervioso central Recordando Que los niños No se fatigan Por un estenoante Ejercicio físico Sino que ellos Se casan Porque no tienen Desarrollado Su sistema Nervioso central Por ende En mucha carga Y el niño Deja hacerlo Tres Llevar el ejercicio Por medio de juegos Que académicamente Se conoce Cierto Actividad lúdica Y la Es la antesala Al juego Que una actividad lúdica Es un juego Sin reglas Ya un juego Es donde yo pongo Ciertas reglas Para cumplir Ciertos objetivos Me imagino Que muchos de ustedes Jugaban a la pinta Cuando chicos Cierto Jugaban a la escondida Al pillarse No sé Ellos juegan Me acuerdo De los juegos Muy buenos Pero quizás No es bueno Mencionarlos por acá Cierto Hay que ver con esto Busquemos espacios Para jugar Con nuestros niños El celular Si lo analizan ustedes Se ha convertido En una herramienta Muy poderosa Pero hay que tener ojo Porque las herramientas Poderosas Tienen Dos caminos O me ayudan a destruir O me ayudan Cierto A salir victorioso De algo De algo positivo Los que van avanzados En esta área Que estoy hablando Cierto Del ejercicio En niños Son los australianos Y el departamento De salud Del gobierno australiano Tiene Están muy avanzados Con respecto A ciertas políticas Gubernamentales Que ellos han instaurado Por ejemplo Restringir el uso Celular en niños Consejos Para los padres Cierto Realizar trabajos Aeróbicos Caminatas Potenciar el trabajo Patrones motores Que los niños Lancen Que salten Pues que jueguen Que se muevan Y no estén Cierto Pegados A una pantalla Horas Horas Y horas Y que lamentablemente Hoy por hoy Se ha convertido En este tiempo De home office Se ha convertido Una tónica Estar Ahora mismo Cierto Frente a una pantalla Mucha cantidad De tiempo Otro punto importante Es restringir El consumo De alimentos Cierto Que tengan Un alto índice Calórico Ok Muchas veces Cuando los padres Están O estamos estresados Incluido Porque todos Nos estresamos Que realizamos Cierto Damos un dulce Al niño O se pasa Un equipo móvil Para que juegue Pero esa Sinceramente No es la mejor opción Basta con jugar Y con ingeniar Y con darles tiempo Se puede lograr Mucho más Otro punto importante Del sistema inmune Que quiero recalcar Y porque me estoy Enfocando tanto En la parte más Casi fisiológica Del sistema inmune Es que Quiero que les quede Claro el mensaje Que el ejercicio Me trae Muchísimos beneficios Como también Hay ciertos mitos Con el ejercicio Por ejemplo Hay mitos Que hay que ocupar Mucha ropa Para caminar O para trotar Cierto Para botar Más líquido Y que con eso Supuestamente Yo bajaría Más de peso Etcétera Son muchos mitos Los cuales Quiero llegar Punto uno No porque usted Transpire más Para que tenga Mayor cantidad De su oración Durante el ejercicio Es porque está Quemando más calorías Eso no va Por ese lado O si uso Más ropa Cierto Para aumentar Mi temperatura Cierto Para aumentar Los factores Termogénicos Voy a quemar Más calorías No va por ahí Va porque estoy Eliminando más líquido Lo importante Es ver Cómo se realiza El ejercicio Y uno Como profesional De la actividad física Por qué vía Cierto Activa El metabolismo Para poder lograr Los objetivos Que ustedes tengan No sé si Hay alguna Consulta Que salga Del público Si me quieren Preguntar algo Con respecto Al ejercicio O algo Con respecto A un adulto mayor A niños O usted O nosotros Cierto que estamos Trabajando en este momento Desde nuestro hogar Otro punto Que quiero tocar También Que me interesaría Bastante tocar Es el tema Del ejercicio físico En el adulto mayor Permiso Un poco de agua La importancia Que tiene el ejercicio físico Cierto En el adulto mayor Los abuelitos Quiero dejar esto Bien claro Uno de los grupos Que a mí me encanta Trabajar Son los adultos mayores Quiero mencionar Que Los adultos mayores No son personas Que Son enfermos O tienen problemas Al contrario El adulto mayor Son los tesoros De los países En ellos Está toda la sabiduría Hay un dicho Aquí en mi país Que dice Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Y cuánta razón Hay en eso Uno puede estudiar Se puede instruir Cierto Pero los valores De muchos adultos mayores Que no tuvieron la posibilidad De poder estudiar Son tremendos Y eso no se ganan En la academia No se ganan estudiando Se ganan viviendo Perfecto Dado esto Hay que tener un rol Y tener un Un acercamiento Para nuestros adultos mayores Los adultos mayores Hay Evidencia Que ha mostrado Que Los ejercicios de potencia Escuchen bien Los ejercicios de potencia Favorecen el sistema inmune Y favorecen Su metabolismo Y lo hacen más activos Aquí quiero citar A un médico en Chile Que se llama El doctor Juan Carlos Colino Un geriatra Que él apunta A un Él es promotor De la actividad física En los adultos mayores Acá en Chile Y en gran parte del mundo Y el interesante mensaje Que deja él Es que el ejercicio No hay nada Que reemplace el ejercicio Les voy a dar un ejemplo Quizás muchos de ustedes O algún familiar Utiliza metformina Que es un medicamento Cierto Para el control De Aumento de lípido A nivel sanguíneo La metformina Abre solamente una puerta Para poder ayudarme Y poder tratar De normar esos parámetros El ejercicio Abre una puerta Abre las ventanas Abre el portón O sea El ejercicio Me da mayor repertorio Que un fármaco Para poder lograr Ciertos Ciertos beneficios Que Me traje consigo En alguna patología Asociada Como les mencionaba Anteriormente Y que he hablado Demasiada Con estos factores Lipídicos El adulto mayor Retomando este tema Que es muy importante En nuestros adultos mayores Cabe mencionar Que nuestros tesoros Hay que darles amor Hay que escucharlo Y hay que hacerlo mover Recuerden Que la funcionalidad Del adulto mayor Está mediada Por factor psicológico Cognitivo Y físico Sabemos que El factor psicológico Ya todos Estamos afectados Por este factor Factor físico También Porque no encontramos Espacio en nuestro hogar Pero con las recomendaciones Que les di Cierto Al inicio Ya podemos armar Cierto espacio Para poder movernos Ciertos tips Ciertos que vimos Al principio La invitación Es que lo hagan Por favor No cuesta nada Se nos pasaba un día Ruteros en pantallas Trabajando Porque hay que trabajar Cierto Tenemos que Mantener nuestra familia Tenemos que mantener Nuestro círculo Nuestro país Etcétera Pero hay que dejarse También un tiempo Para uno Que eso es muy importante Basta con una hora Cuarenta minutos Tu cuerpo te lo agradece Y tu alma también Tu espíritu Te lo agradece Estoy transmitiendo También para Mi Instagram Cierto Así que un saludo A ellos Que están En el Instagram Escuchando Les quiero también Mencionar La importancia Que tiene El ejercicio A nivel País Ustedes saben Que hay cifras Interesantísimas Con respecto A la práctica De ejercicio Por ejemplo Al uso De licencias Médicas En periodos Normales Cierto A la práctica De actividad física Y Cierto Tratar de eliminar Ciertos factores Asociados A un síndrome Metabólico Que trae consigo Muchos factores Asociados Y muchos problemas Punto importante Que también quiero Recalcar acá En este espacio Es Apuntar A los espacios De trabajo Que estamos Armando A nuestro hogar Que es muy importante Tratar de mantener Una posición Erguida Al momento De estar sentado Hacer pausas Hacer Hacer elongaciones Que es distinto A la flexibilidad Lo voy a dejar Bien claro acá Una elongación Se involucra Solamente A nivel muscular Pero flexibilidad Es cuando aumento Todo el rango articular ¿Ok? Va de la mano Una con la otra Se sugiere Hacer pausas Por lo menos Cada una hora Unas pausas De 5 minutos En donde me puede Desconectar Me puede oxigenar Tomar agua Cierto Poder estirar Y volver a trabajar Personas Cierto Que tienen problemas De varices Por ejemplo El home office Les puede afectar Mucho El estar Sentado Mucho rápido Dado que Hay una Opusión Cierto De ciertos vasos Vasos sanguíneos Y de ciertas Vías De estos vasos Sanguíneos Para poder enviar Nuevamente La sangre Hacia el centro Para poder ser Oxigenada Y eliminar Los desechos Es importante Cierto Hacer esta pausa Para evitar Cualquier problema Que se pueda generar Después de Después de esta pandemia Porque tenemos que salir A la normalidad Algún día ¿Ok? No sé si Quieren hacer Alguna duda No sé si No sé si me he explicado Bien hasta ahora Eso quiero decir O si tienen Alguna duda Pues alguna consulta Acá estamos Ya no podemos Responder Bueno Acá hay unos Comentarios Ciertos De Tor Tor Vic Cierto Agradecer Muchas gracias Por estar acá De Juan Carlos Chipani Cierto De Víctor Vá Gracias por sus comentarios Y por su apoyo Por estar escuchando Estas pequeñas Sugerencias Que estamos Realizando ¿Ok? Quizás para ir Sintetizando E ir E ir Dando los últimos Tips De ejercicio De ejercicio En este tiempo De home office Sugerirles Que Tomen estos consejos La página Hotel También es importante Que está dando Mucha Mucha información En este En este periodo Cierto De home office De confinamiento Para cómo Podemos llevar Y tener mejor Una calidad De vida Recuerden que esta calidad De vida Pasa por dos Fases antes Que calidad de vida Es la última etapa Perfecto Tenemos Hábitos de vida Que estos hábitos De vida Me van a conllevar A un mejor estilo de vida Y este estilo de vida O mejores estilos De vida Aquí van a conllevar Como resultante A una mejor calidad De vida Y eso Netamente Depende de nosotros Y claramente Está en la mano Con la nutrición Y con la alimentación Que estamos teniendo Hoy en día Cabe mencionar Que hay ciertos alimentos Que generan Ciertos trastornos En el cuerpo A nivel Tisiológico Como aumento De ciertos radicales Libres Me imagino Que más de alguno Ha escuchado hablar De estos radicales libres Estos radicales libres Influyen en Cierto Que se van adheriendo A nuestras células Y van mutando Y van generando Ciertas patologías Una de las más conocidas Son ciertos Ciertos tipos de cáncer Que en cada país Hay tendencia A mayor tipo de cáncer Como a nivel mundial Cierto Las cifras que se han estimado De mayor cantidad De cáncer de mama Por ejemplo Cáncer gástrico Entre otros Pero esos son los dos Que más Ciertos Están Están en boca Están A niveles elevados La alimentación Incluye demasiado Si yo no me alimento bien No me nutro bien Pues es muy complejo Que pueda tener Una respuesta Muy adecuada Con el ejercicio O sacas en todo Hay que hacer Actividad física Se sugiere una buena nutrición Que sean alimentos saludables Cierto Y que nos podamos nutrir Muchos de ustedes Me pueden decir Que nutrirse bien Sale caro Se puede gastar Mucho dinero Pues yo puedo estar En Puedo estar de acuerdo Con usted Pero también podría Debatir ese punto Porque hay legumbres Y hay ciertos alimentos Que se dejan en el olvido Que están muy a la mano Pero si se juega Con las preparaciones Hoy que tenemos más tiempo Cierto Para hacer preparaciones En el hogar Claramente se puede Obtener alimentos Súper ricos Y muy saludables Y que si lo combinamos Con ejercicios Que se sugiere Un mínimo De 30 minutos Al día Como máximo Una hora Al día Cierto Lo sugiero Que se pueda hacer Mínimo 3 veces A la semana Y esto lo toma El ABS Van a traer consigo Resultados Súper significativos Recuerden Tanto para mi sistema Nervioso Como para mi salud ¿Ok? Pues eso 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 les quería Dejar Eso Es el mensaje Que les quiero Transmitir a todos Para ir sintetizando Y cerrando Este en vivo De partida A agradecerle A todos Ciertos Quienes han estado Conectados Recuerden que Que van cada uno Hay que luchar A muchos Este periodo De confinamiento Cierto Este home office Puede que nos haya Cambiado Rotundamente La vida Pero siempre Hay que mirar El vaso medio lleno Hay que salir Arriba De los problemas Hay que Hay que poner Fuerza Hay que poner Garra Y esto yo lo digo Pues humildemente Porque tengo Tengo un león En el cielo Que me Me guía Y me da fuerza Para Pues para salir Arriba con todo Y tratar de aportar Mi granito de arena Dentro de mi profesión Dentro de la actividad física Como doctor en actividad física Y salud Y poder aportar Cierto Al conocimiento Y entregar esta semilla Que se llama Ejercicio Ok Me Están acá hablando De la universidad Así que Voy a desquedar Abierto acá Y ya no Para responder A alguna pregunta Espero Haber sido útil Espero haber Dado ciertas recomendaciones Y agradecer A usted Y a ustedes Y a ustedes También No sé si hay alguna duda O consulta Que pueda Que pueda Que haya surgido Cierto O que esté Ahora en adelante Por ejemplo Acá me están Haciendo preguntas En directo Los ejercicios Que son buenos Para Que son buenos Para realizar En que tienen Poco espacio En casa Es muy bueno Realizar ejercicios Con el propio peso Corporal Ocupando sillas Por ejemplo Harinas Botellas de agua La misma mascota Levantar A los niños Cierto No trabajar allá Más allá De cuatro series Entre tres A cuatro series Que les sugiero Las series En la cantidad De vueltas Que hago un ejercicio Combinarla con No más allá De diez repeticiones ¿Por qué diez repeticiones? Porque estamos trabajando Netamente La cualidad física Que se llama fuerza ¿Ok? Que es muy importante Y está Y está El debeo Voy a seguir viendo Las preguntas Para los adultos mayores Sugiero Que tratan de hacer Movilidad articular Flexibilidad Y también Que hagan Trabajos de Ojo con lo que voy a decir Potencia Muchas veces Se pueden asustar Con lo que es potencia Pero la potencia Cabe mencionar Que es En masa Por aceleración Si se ve La fórmula matemática ¿Vale? Pero en ejercicio Si el adulto mayor Es capaz de levantarse Cinco o seis veces Por una silla Lo más rápido posible A su velocidad Eso lleva Un trabajo de potencia ¿Y eso Que favorece En el adulto mayor? Recuperar Lo poquito y nada Que queda de fibra rápida Que estas fibra rápida Son las encargadas De Ante una noxa Ante una estímula dañina Poder reaccionar Y evitar una caída Que en el adulto mayor Lamentablemente Las cifras de caída Son muy altas Y hay un trastorno Cierto De fractura de cadera Que cada vez mayor Los ejercicios para Cierto Para trabajar en casa Quiero hacer hincapié Volver a repetir esto Es Un segundo Aquí estoy viendo Que no había movido Los comentarios Voy a Voy a revisar Los comentarios De todos Ejercicios para fortalecer Core Perfecto Mira Samara Para fortalecer El core Que te sugiero Que trates de realizar Trabajo isométrico Que significa isométrico Tratando de Mantener la respiración No vaya a 3 segundos Y luego soltar Que significa esto Apretar Tu zona lumbar A la colchoneta O al piso De tu casa Cierto Si estas acostadita Apretar la espalda Contra el suelo Y así fortaleces Toda la zona Del core Cierto Hasta el piso pélvico Que es muy importante Hay estudios Que han demostrado Que trabajar Un abdominal así Con esta Cierto Con este juego De antirretroversión De cadera Se trabaja Sobre un 113% Más Que eso es bastante O sea Aquí voy con esto Que la calidad Del ejercicio Va más allá De la cantidad De series De las repeticiones O ejercicios Súper rebuscados No Va el tema De Cómo se realiza La técnica ¿Qué tipo de ejercicios Son buenos Para los adultos mayores? Bueno Hablé De estos ejercicios De adultos mayores Que Por ejemplo Se paran Y se levanten De una silla Seis veces O cinco veces Luego caminen A una distancia De cuatro metros Y se devuelvan Que hagan eso Y mucha elongación Y mucha flexibilidad En los adultos mayores Cabe mencionar Que no me sirve Estar con Con una pesota Cierto A ver Tenemos Vamos a jugar Que tengo una pesa En casa ¿Ya? Pues no me sirve Que el adulto mayor Este haciendo Este movimiento ¿Es funcional Para el adulto mayor Ese movimiento? No ¿Qué es lo que es funcional? Pararse De la silla Y sentarse ¿Cierto? Y volver a pararse Sin tener que apoyarse Eso es funcional Para el adulto mayor Hay que buscar ejercicios Que lo lleven A la cotidianidad De hecho Si ustedes piensan Hay muchas personas Muchos viejitos Que les cuesta Prender la luz Pues trabajemos Rango de movilidad Hagamos escaleras De deditos Para que puedan Aumentar la flexibilidad Del hombre Puedan Cierto Prender la luz Sin problema A eso es lo que apunto Con esta funcionalidad ¿Algún ejercicio Para personas Que no tenemos Espacio En los departamentos En casa? Ya Esto es muy importante Por ejemplo Si tienes una cuerda ¿Cierto? Si tienes Como lo mencionar Ina O bidones de agüita Tratar de armar Circuitos Que no sean extenuantes Y no superar Los 40 minutos Por ejemplo Combinar Salto de cuerda Abdominales Flexiones de brazo Todo ejercicio Con autocarga Descansando Entre cada vuelta Entre un minuto y medio A dos minutos Para recuperar Tu pila Interna En este caso Restablecer una Vía Los posfágenos Que es más Metabólico Que es más Fisiológico Palabras sencillas Te recupera Cierto Energéticamente Para seguir Haciendo ejercicio La pausa Es tanto O más importante Que el ejercicio Si usted no tiene pausa Si usted no tiene pausa En el ejercicio Te vas a cansar Mucho más rápido Vas a llevar una parte Que se llama Fatiga Los ejercicios Bueno Agradecer a todos Lo que han escrito acá Si eso es Por los Los viejitos Con cariño Lo digo Los abuelitos Se entretienen mucho Con ejercicio Lo importante Es que se sienten útiles Qué lindo Puede Hacer sentir eso Eso da dignidad Que hoy por hoy Mucha gente Ha perdido esa dignidad Porque no tiene Un plato de comida Porque no tiene Un techo Y porque está solo Ya sea adulto mayor O ya sea Adulto joven Hay que ponerse En el lugar del otro Hay que ser más empático Y generar Esto Hacer cuestiones del alma Que te llenen el alma Pues bueno Ahí han escrito Demasiado Sin duda Que les quiero Agradecer a todos Cierto A todas Y a todos Aguante Tengan Alta fuerza Cierto Que vamos a salir arriba Que esta Como dicen Salimos todos Que aquí Todos juegan un papel Y fundamental Desde el cuerpo médico Cierto Hasta todos Quienes estamos en casa Porque estamos también Manteniendo a los países Trabajando en nuestro hogar Eh No sé si alguien más Me quiere hacer alguna Consulta Alguna duda Pues ahí en hotel Está Cierto Está el contacto De mis redes sociales Está el contacto Ahí Del gimnasio Cierto Ahí Es un poco raro Este efecto espejo Cierto Ahí está Estoy llano De poder Pues apoyarlo Cierto Y contestar cualquier Dua consulta Que tenga Vale No sé cómo estoy Con el tiempo Pues que me gustaría Que me Que me ayuden De hotel Y no sé si hay Alguien más Que me quiera Preguntar algo Al parecer No Así que Sinceramente Sé que Lo he agradecido Mucho Pero es súper rico Esta instancia Mira Estamos en Partes distintas Del mundo Pero estamos A la vez Todos conectados Cierto Y si tú Tiras cohetes De felicidad Te van a llegar Una lluvia De felicidad Es difícil Decirlo Y es difícil Hacerlo Pero hay que Proponérselo Hay que Proponérselo Así que Les quiero Agradecer a todos Les voy a decir Si gustan Mis redes sociales Para que me puedan Seguir Como aparece Acá Que el Live Bajo Fitness Center En Instagram Mi Instagram Personal Que es Guillermo Arroba Guillermo Y el León Y otro Emprendimiento Que estoy Realizando Que va Por Alimentación Saludable Y que Vamos a Una tienda De alimentos Saludables Sino que Vamos a Hacer Cursos Y le De generar Un concepto Que se llama Arroba Emporio Del León Del León Todos Juntos Está mi link También Que es Guillermo Díaz León Que también Me pueden Encontrar Así que Eso pues Que feliz Me siento Me siento Me siento Súper Grato Y muy llano De poder De poder Haber Compartido Esto Que ustedes Me hayan dado Estos 40 Minutos De su Guía Para poder Hablar Un poquitín De ejercicio Podría hablar Mucho más De los Temas Fisiológicos Que trae El ejercicio De todos Los beneficios Pero eso Puede ser Otra oportunidad Sintetizando Muévase Tenga Energía Hágase El tiempo Llámese Porque si usted No se quiere Difícilmente Que nos van a poder Querer Quieran Usted Y así Ahora puede Transmirir Mucho amor A su alrededor Desde Chile Un abrazo Gigante Están las redes Sociales Que tengan Un lindo día Voy a finalizar La transmisión Un abrazo Para todos Y muchas gracias A usted Y usted Chile